Oye, ya yo me subí al ring, tú sabes, vamos a improvisar aquí un chinchín, en la mesa yo te tiro el acerrín, estamos aquí activos con el coro en Radio Listín, estás tú sabes, soy reggaetonero, estamos aquí activos con Mario Peguero, tú sabes que es lo que es que yo ando en el coche, reno el Peguero, controlando en la noche, estamos aquí bailando, escuchando reggaeton, yo estoy bien sentado, en cabina con Mario Peguero, oye, este papi es la hora de... Yo, yo, este es el Gish, este es el Gish pa' que respete, es 99.7, es que tú sabes cómo es que yo lo hago, y tú improvisas nada más cuando te das un trago, no he bebido nada de esta noche, así que puedo, pero voy a ir por poco, yo puedo llegar, sorry, sorry, ahorita me doy por el trago y yo le llego, oh, no soy boricua, yo soy dominicano, mi hermano, el gorrito te queda bacano, tú sabes, los lentes te quedan con la gafa, este es un programa bueno, no es una estafa, eh, le llego, le llego, ahora pa' cerrar, yo voy a improvisar, que tú crees que de mí tú te vas a escapar, si te gira la boca, traga tu lamenta, vámonos a una pausa musical y comercial, con la canción del Gish, se comenta... En Miami, que viví un tiempo, estudié producción de música electrónica. ¿Es verdad? Sí. Espérate, espérate. ¿Tú estudiaste producción de música electrónica? Bueno, o sea, lo mismo el canto. Ya escribí mis letras, componer. A mí lo que me sorprende es que... Pero quería saber también cómo se manejan esos controles. ¿Entiendes? Esa no es mi área, pero yo quiero tener conocimiento. ¿Cómo se manejan tu área? Ya cuando yo me junto a un productor en un estudio, vas a hacer la pista y eso, yo le doy mis ideas. No, 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 no. Ya tú sabes. Tú me puedes poner el beat mío, por favor. Yo quería que él nos... Para que él me haga, por favor. Dime cuál es el beat, vamos a complacerse. Se llama Cleopatra en Nueva York. ¿Cómo es? De Nicodemos. Cleopatra en Nueva York. Sí, por favor. Y quién no va a ver tu manito. Hoy no. Vamos, vamos. Revit el fish. Improvisando. Tal vez no soy el mejor, pero tú sabes, esto es Cleopatra en Nueva York. Si tienes bajo a boca una mentajor, tú estás claro, nos vamos de compras para el mall. De shopping, tú estás claro cómo lo hago. Sí, nos vamos de aquí, loco, para Chicago. Estamos bien duros, sonando en todas las esquinas. Con Mario Peguero, bien duro aquí en la cabina. Oh, búscate el celular, porque la jevita ahora loco que va a llamar. Y el cuento que hicieron, el Resolve, ven, dale, dale, que tú le metes mejor. Estoy aquí, me gusta tu estilo, mi hermano. Estamos aquí en cabina, en la hora de Mario. Lo único que yo sé es decir eso, porque no tengo lírica, yo soy el Momo. Oh, 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 dale, dale. Oye el beat, oye el beat, oye el beat. Oh, si es culito, mami chula. Son las doce, ya se acaba el programa. Con el G estamos aquí tripeando, improvisando, diciendo disparate que van saliendo del caco. Son las doce, se está acabando el programa. Estamos aquí, loco, atento a la fama. Yo, por el B.B.Pink estamos hablando. Y ya tú sabes que es que estamos improvisando. Este programa todo está controlando. Estamos poniendo la música en el contrabando. Oh, que siga improvisando. Que siga. Que le siga metiendo. Oh, tú sabes cómo estamos hablando. Oh, el micrófono ya está ardiendo. Oh, yo, tírale por los botones. Oh, me dijeron que le gusta el Momo. Hey, hey, hey. Tú sabes si, si, mala palabra. Es que yo pienso antes que mi boca se abra. Oh, tú sabes, le meto con todo el flow. Tú sabes, aquí yo me estoy robando el show. Oh, 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 te dije que es para la fama. Un saludo y un abrazo al escuchar del programa. Oh, oh, oh. Oh, oh.